5, 6, 7, 8, ¡Vamos! ¡Ajalar, se ha dicho! Este ritmo del jala, jala, es que yo quiero que tú bailes Venga muestra hacia la derecha, y regresa hacia la izquierda Jala, jala, yo te daré, jala, jala, tú te miras Tengo que bailar, jala, jala, otra cosa no bailarás Jala, jala, yo te daré, jala, jala, tú te dirás Tengo que bailar, jala, jala, otra cosa no bailarás El que te tengo, yo tengo pa' ti Jala, 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 es que tú tienes pa' mí Jala, 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 te traigo aquí Yo te invito a hacer bailar, jala, jala, jala El que te invito a besar, jala, a la izquierda regresará Jala, 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 y el toni sabante, mira, bailará Jala, 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 que bueno, bailarás Jala, 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 que bueno, bailarás Jala, 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 qué bueno verás Jala, 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 que bueno verás Este es el ritmo que traigo fuera, pongamos el, fuera ya aquí, fuera vaya, fuera aquí, fuera vaya. Este es el ritmo que traigo fuera, pongamos el, fuera ya aquí, fuera ya aquí, fuera ya aquí, fuera ya aquí. Para que goza el sabroso, para ponerlo a gozar, así cualquiera se acepta, en el 90 me pide, mi pavo rojo lo goza, mi pavo rojo quiere gozar, jala negrito, jala, 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 jala. Música Si tú vuelves y me jalas, yo te vuelvo a jalar Jala, jala, jala que jala Vuelvo y jala, jala, jala que baila Ya que rico y sabroso, ya que rico que juego a ver Así que hoy hay un cantero y todo quiere gozar Jala, 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 jala Y jala, jala pa' aquí Jala, jala, jala pa' allá Jala, 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 sabroso Ya que el mundo quiere gozar Cabo rojo lo goza Cabo rojo quiere gozar Y palanco no baila Palanco quiere gozar Ya tú me jalas pa' aquí Ya yo te jalo pa' allá Si tú vuelves y me jalas, yo te vuelvo a jalar Tú me empujas pa' aquí Y ver, tú te empujas pa' allá Ya tú me empujas, tú me vuelvo a empujas Jala, 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 jala Vaya que rico Me jalas, jala Jala jala, jala 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 jala, jala jala Jala, jala jala Mírame pa ya y pa acá Jala, jala que te jala Jala, jala Tu querías y aportar Los porrosarios y las balas Jala, jala Este ritmo tan sabroso Jala, jala La que se llama la jala Si seguimos el Cabo Rojo jalan Jala, jala Nos quedamos hasta mañana Jala, me dejame pa ya Jala la medalla pa ya Para que jala Jala, jala La cosa está brava Jala, jala Hasta la mañana Jala, jala Timbalero Jala, jala Jala, jala Jala, jala Y ahora también baila, y ahora también canta, a la media ya pa' acá, a la media aquí baila, hasta la mañana, para que baile mi papá, yo tengo preparada, pa' que tú puedas bailar, solo para conseguir, para luego comenzar. Y ahora también baila, y ahora también baila, solo para conseguir, para luego comenzar.